Me volví a enamorar de un hombre que he mirado por primera vez de pronto me he olvidado de mi timidez y ha renacido el fuego del amor Hoy dejé de llorar y mi vida ha retomado el rumbo que perdí ya es historia que el pasado que me hizo sufrir por tan solo el conocerlo me ha hecho tan feliz He guardado en secreto muy dentro este sentimiento y en silencio mis ojos le dicen lo que yo siento He llegado a pensar que fue mi hoja en otro tiempo porque me ha despertado pasiones que no sentí Vivo enamorada, vivo ilusionada Tan solo esperando a que llegue el momento de volverlo a mirar Vivo enamorada, tan ilusionada Buscando pretextos para verlo de cerca y poderlo tocar Vivo enamorada, vivo enamorada Vivo enamorada, vivo ilusionada, vivo ilusionada Vivo enamorada, vivo enamorada, vivo enamorada, vivo enamorada Vivo enamorada, vivo enamorada, vivo enamorada, vivo enamorada Vivo enamorada, 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 vivo enamorada,